Amigos y amigas, quiero compartirles una receta impresionante. Miren, tienen que tomar jengibre, cúrcuma, canela y limón. Y los vamos a poner a hervir por lo menos unos 11 minutos. Y esto es impresionante. Si quieren tener un vientre plano, porque miren, igual desinflama el estómago, ayuda a la digestión, elimina gases, ayuda contra colitis, gastritis, ayuda contra resfriados y es un antibacterial impresionante. Esta receta me la dio mi abuela. Y mejor dicho, esta receta es increíble. Créanme, es lo mejor. Sobre todo el jengibre tiene unos beneficios para el cuerpo y demás increíbles. Tienen que quedarles así. Más exactamente color naranja, pero pues sí me quedó medio rojizo, pero creo que es por los componentes que puse demasiados. Pero bueno, igual el efecto se ve reflejado. Dejan 11 minuticos y demás. Y claro, para la salud. Increíble.